Bienvenidos a otro vídeo de CarTechConnect. ¿Pueden desaparecer las pantallas táctiles de los coches? En este vídeo te lo explico. En los últimos años, los fabricantes de automóviles han incorporado tecnologías innovadoras en sus modelos. Aunque estas mejoras puedan parecer visualmente atractivas, la Unión Europea ha identificado varios problemas que podrían comprometer la seguridad de los conductores. Nos referimos a las grandes pantallas multimedia o los botones táctiles que los nuevos vehículos integran en sus interiores. Actualmente, marcas como Tesla, BMW, Lexus y Mercedes, entre muchas otras, han optado por incorporar pantallas táctiles en sus modelos. Es evidente que los fabricantes de automóviles tienden a asociar lo nuevo con pantalla táctil y tecnología, de manera que hoy en día todo gira en torno a las pantallas. Sin embargo, aunque las compañías automovilísticas han impulsado la incorporación de estas tecnologías en la última década, los usuarios han solicitado un regreso a los formatos tradicionales y dejar atrás los botones táctiles o digitales. Pero no son solo ellos quienes buscan frenar esta tendencia. La Autoridad de Seguridad Vial en Europa, la Euro NCAP, también ha expresado su preocupación y ha dejado claro que en los próximos años se centrará especialmente en la digitalización de los vehículos. Esta organización considera que la sustitución de botones físicos por pantallas táctiles representa un riesgo para la seguridad vial. Entre las próximas normativas se promoverá un mayor uso de mandos físicos. Matthew Avery, director de desarrollo estratégico de la Autoridad de Seguridad Vial Europea, ha destacado las implicaciones que esto tiene para la seguridad. Según Avery, casi todos los fabricantes de vehículos están trasladando controles clave a pantallas táctiles centrales, lo que obliga a los conductores a apartar la vista de la carretera y aumenta el riesgo de accidentes por distracción. El director añadió, las nuevas pruebas incentivarán a los fabricantes a utilizar controles físicos separados para funciones básicas de manera intuitiva, reduciendo así el tiempo que los conductores deben desviar la vista de la carretera y promoviendo una conducción más segura. Aunque esta idea no sea del agrado de las marcas, parece que deberán cumplir con la futura normativa, independientemente de sus preferencias. Es evidente que los fabricantes no cambiarán radicalmente sus diseños, pero tendrán que considerar lo que se dicta desde Europa. Si un vehículo desea obtener las estrellas de seguridad de Euro NCAP, deberá adaptarse a estas normativas. ¿A qué nos referimos con las estrellas de seguridad? Esta autoridad europea asigna estrellas en función del nivel de seguridad de un vehículo. Todos los fabricantes deben cumplir con unos mínimos de seguridad y, según el grado de mejora en la seguridad, se otorgan más o menos estrellas a cada modelo, lo que, a su vez, añade un valor significativo y una referencia importante para los consumidores. Entre las pruebas que realiza la organización, destacan las pruebas de choque, donde se evalúa el impacto que sufren los dummies, es decir, los maniquíes que simulan ser personas y que se colocan dentro del vehículo. Además, se realizan pruebas de choque para peatones, midiendo la gravedad de una colisión en función de la velocidad del vehículo en caso de atropello. Aunque pueda parecer algo básico, muchos clientes prestan atención a las calificaciones de la Euro NCAP. Por supuesto, los fabricantes también aspiran a obtener la mejor calificación posible, representada por estrellas, para proyectar una buena imagen y asegurar a sus clientes la seguridad en sus vehículos. Hoy en día, es casi imposible conseguir las 5 estrellas sin contar con tecnologías de seguridad activa que asistan al conductor. Y, si esto ya es un reto, el abandono de los mandos físicos lo hace aún más difícil. Por ello, para obtener la máxima puntuación, la organización ahora considerará la inclusión de mandos físicos en el interior del vehículo. Los fabricantes deberán trasladar las funciones básicas fuera de las pantallas táctiles. Estas nuevas directrices entrarán en vigor en las pruebas que la autoridad europea llevará a cabo a partir de 2026. Así, la Euro NCAP exigirá que las funciones de activación de warning, sonar el claxon, activar los limpiaparabrisas o poner los intermitentes, cuenten con mandos físicos para su activación. Aunque en principio esto pueda parecer limitado, es importante destacar que muchos fabricantes como los del grupo Volkswagen ya están tomando nota, por lo que se espera que los nuevos modelos vuelvan a incorporar mandos físicos. Sin embargo, como mencionamos antes, no debemos esperar un cambio radical en el diseño de los vehículos. Así que solo nos queda tener paciencia y observar cómo evolucionan los diseños de los próximos modelos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.